Buenos días, estimados maestrandos. Mi nombre es Aurelia García, momento de presentaciones. Soy originariamente profesora de inglés, graduada de la Universidad Nacional de La Pampa, y también hace unos 30 años estoy colaborando con la Cátedra de Didáctica General para todos los profesorados. También tuve una beca hace 10 años, una beca Fulbright, desde la universidad, y desde ahí es que empecé a incursionar en el tema de la tecnología. Esta incursión se va plasmando cada vez más, apuntando no solamente a las TIC, sino también a las TAC, para que esta tecnología se transforme en una herramienta para el aprendizaje de los alumnos, de las alumnas y profesores y profesoras, ¿no es cierto? Esto es lo que nos convoca en esta segunda cohorte también de la maestría que ustedes están cursando. Y acompañados a Jorgelina, que va a ser nuestra líder en este seminario, esperemos poder ayudarlos a hacer grandes debates, grandes críticas y grandes reflexiones sobre qué significa la tecnología en el ámbito de la enseñanza y de la educación en la Argentina hoy. Un abrazo grande y bienvenidos.